¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ¿cómo impacta en este momento de crisis económica por la emergencia un anuncio de esta naturaleza? Y es muy importante realmente porque a la actividad económica que tenemos en Neuquén, esto insufla un poco de oxígeno. Sí, hoy, tal cual como anunciaste en la introducción, a las 11 de la mañana se hizo la presentación del Plan Capital. Fuimos invitados varias organizaciones, ya sea cámaras como la Cámara de Construcción, ACIPAN. Estaban también los sindicatos de comercio u ocra, de informáticos también. Estaba CAL, estaba EPA, o sea, estaba la Universidad Comahue también. Realmente muchas instituciones. Es muy interesante porque realmente es un plan que va a volcar como 7.000 millones de pesos sobre la economía neuquina, con una salvedad muy interesante que va a ser para contratar exclusivamente a empresas neuquinas y también proveedores neuquinos, ya sea de corralones, de todo lo que sea para obra pública y todo lo que sea necesario para este cometido. Así que en este momento de una situación económica tan difícil para el conmocio neuquino es una muy buena noticia. Claro, no es solo, me imagino, el compre local, sino también la mano de obra local, ¿no? Y esto genera realmente que todo ese dinero circule por doble vía, ¿no? Por el de los comercios y también la gente que trabaja cobra su sueldo y consume. Exactamente, por eso estaban todos también los miembros del sindicato. Fíjate que en una situación difícil como la que estamos viviendo, estamos a situaciones que se han pasado en el mundo, como fueron guerras o desastres naturales, siempre la obra pública ha sido lo que levantó un poco la economía, así que me parece una muy buena idea del gobierno del municipio de largar este plan de obras, que además va a venir a Movil a Neuquén, porque realmente son obras interesantísimas, ya estaban anunciadas, lo que sí es que le van a dar inicio, pero estamos hablando de lo que es la Avenida Vaca Muerta, lo que es la actual Ruta 22 con cinco carriles por mano, que es una obra muy interesante. Después el paseo de la costa, la extensión por todo el río Limay y también el río Neuquén, desde Ilia creo que, o sea, del Parque Este hasta la Traconfluencia en el Neuquén y el Limay hasta, creo que llegan hasta la Herradura incluso. Así que también desde el punto de vista turístico, Neuquén le va a dar un impulso esto, porque toda la gente de la zona ya estaba viniendo antes de la pandemia el fin de semana a Neuquén por compras y para hacer paseos y esto va a ser un atractivo más, así que creo que es todo positivo. Bueno, la verdad que tener este tipo de noticias dentro de lo que estamos viviendo, estamos viendo que la economía cayó algo más del 26% en el mes de abril respecto al año pasado, que la construcción es el rubro más afectado con algo más del 86%, la verdad que tener anuncios de obra pública vienen muy bien, por lo menos levantan un poquito más el ánimo, ¿no? Sí, exactamente. En un contexto como el que estamos viviendo, con permanente caída, ustedes ya me han entrevistado en ocasiones anteriores, yo les he comentado lo que han sido las ventas en el comercio en Neuquén en abril, mayo, fueron muy bajas, en junio se estaban empezando a recuperar, y la realidad es que ahora otra vez tenemos este rebrote, que seguramente va a hacer que haya menos circulación de gente por las calles, así que ya los comerciantes no aguantan mucho más una situación de encierro de 15 o 20 días más, ya hay muchas empresas que han desaparecido y corremos el riesgo de que desaparezcan más si esto continuara, así que esperemos que en el anuncio que haga mañana el gobierno de la provincia, tal cual ustedes anunciaron, que existe la posibilidad del gobernador de determinar otras excepciones, aparte de las que ha fijado el gobierno nacional, esperemos que el comercio siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Así es, aparentemente así va a suceder, lo que se estaría tocando serían las salidas recreativas y un poco la circulación, pero no el cierre de comercios. Daniel, le agradecemos por el momento muchísimo el contacto, tendremos oportunidad de volver a hablar, y hay mucho para analizar, por supuesto, con un sector importante como es el que ustedes representan. Bueno, muchas gracias a ustedes por la mano. Muchísimas gracias.